...desfile Bupo en su edición número 117. El evento va a recorrer las calles de la zona 1 y se espera un derroche de creatividad en medio de consignas de denuncia estudiantil. Como todos los años, la huelga de Dolores recorrerá las calles del centro histórico hasta llegar a la plaza de la Constitución. El desfile cumple 117 años de tradición huelguera. El recorrido empieza a las 8 de la mañana, entonces que siempre la apertura de ingeniería, seguido con el honorable... ...y así como a las 6 de la mañana se les da a cada unidad el sorteo de la posición donde deben de ir. Entonces ahí es donde empezamos a colocarnos y termina a las 5 de la tarde. Diversas facultades llegaron al Paraninfo Universitario a construir sus carrozas. Algunas tocarán temas como el lago de Amatitlán, el Ministerio de Cultura, las deficiencias de los gobernantes... ...así como la corrupción de los funcionarios. Una de las agrupaciones a participar será la comparsa vitalicia de la Escuela de Ciencias de la Comunicación... ...celebrando sus 15 años de trayectoria. José el Sordo Barnoya, un ícono de la huelga, todos los años asiste y premia a las mejores agrupaciones huelgueras... ...y envió un mensaje a los estudiantes. Los huelgueros que hagan una buena huelga, que critiquen a todos por parejo, sobre todo a los gobernantes... ...y que traten de que ese mensaje llegue al pueblo y que el pueblo haga algo para sacar adelante a este país. Porque en realidad la huelga y los huelgueros son la voz de los sin voz. Gente que no puede expresarse ni en la prensa, ni en la radio, ni en la televisión. Ahí está entonces, todo listo para el desfile bufo, que inicia a las 9 de la mañana. Sale desde el Paraninfo Universitario y se va a colocar en la Plaza de la Constitución más adelante. Vamos a repasar igual el cierre de las calles para las personas que piensan transitar por el área... ...para que ustedes estén enterados de los cierres que van a ver. Pero tenemos que seguir con más información, información a nivel departamental. Loven Quinto nos cuenta qué preocupa entonces en el interior del país. Muchas gracias María René. Así es, como todos los días, abrimos este espacio para conocer lo más relevante del interior de nuestro país... ...y ponemos esta sección departamental. Caen cinco agentes de la PNC por extorsión. Captura ocurrió en San Manuel Chaparrón. Junto a policías fue capturado un particular vinculado a esta misma estructura de delincuentes. Entre otros titulares hayan cuatro cadáveres. Tres de las víctimas fueron localizadas en la aldea Las Trozas, Tiquizate, en el departamento de Escuintla. Otro hombre fue ultimado en Chicacao, Xuchitepeque. Esa y más información la pueden encontrar en esta sección de Prensa Libre. Y en Salcaja, Quetzaltenango, donde dos comercios fueron saqueados en uno de ellos, se llevaron más de 500 telas típicas valoradas en más de 200 mil quetzales. La delincuencia preocupa a la población en ese lugar. De cara a los descansos de Semana Santa. Escuchemos. Una de telas típicas y una venta de pollo fueron los locales saqueados la noche y madrugada de hoy en Salcajá. Dichos negocios se ubican en la zona 1 y en la tienda de artesanías, los delincuentes se llevaron más de 500 cortes. Los delincuentes dejaron en el lugar herramientas que utilizaron para hacer un boquete para lograr sus objetivos. Solo en lo que va de este 2015 se reportan ya 10 robos a viviendas y comercios, por lo que la población solicita a las autoridades policiales y a la municipalidad trabajar un plan de seguridad integral para proteger al municipio que sea caracterizado por su actividad comercial en la región. Más información departamental se la contamos aquí en Viva la Mañana. Quédese con nosotros. Bueno, gracias Lorraine por esta información departamental. Nosotros vamos a estar pendientes y de lo que ocurre en el interior de nuestro país. ¿Saben qué? Vamos a tomar unos minutitos para mostrarle este escenario de nuestra Guatemala. Porque el sol está espectacular y no podemos dejar de mostrárselo ahora que usted está amaneciendo. 6 con 19 minutos, 17 grados, sensación de 20 afuera y esto es lo que nosotros tenemos para ustedes esta mañana. Este regalito, ahí lo tiene el sol en esos espectaculares colores y claro, nos va a estar iluminando, nos va a estar dando calor durante todo nuestro día. Ya disfrútelo, por favor, abra ya esas cortinas, esas ventanas, respire ese aire y claro, motívese para seguir adelante en este día. Se lo presentamos entonces en Viva la Mañana. Seguimos con más también, queremos darle a conocer una vez más el recorrido que va a llevar la huelga de dolores para las personas que van a transitar en el centro histórico en la zona 1. Se den una idea de cómo podrían estar los cierres de las calles. Ahí tenemos entonces en pantalla el recorrido, hora de inicio, programada a las 9, lugar de salida el Paraninfo Universitario que está ubicado en la segunda avenida 1240 de la zona 1. El desfile se va a dirigir hacia la 18 calle, tomará la sexta avenida y llegará al Palacio Nacional de la Cultura. Las calles aledañas al Paraninfo se encuentran cerradas debido a las carrozas que se han elaborado por estudiantes y ojo, si va a utilizar el transmetro en el área, le contamos que no va a estar prestando servicio debido a la poca accesibilidad. El transmetro no estará prestando servicio durante esta mañana en el centro histórico para que usted lo tome en cuenta. Bueno y seguimos con más información. Nos toca conocer qué pasa en el mundo. Alejandro nos trae más detalles. Claro, en seguimiento del avión sinestrado en los Alpes franceses. Hay nuevas investigaciones, nuevas hipótesis, información nueva que lanzan las autoridades en cuanto a lo que pudo haber ocurrido. Nos vamos con Alejandro para que nos cuente. La sección internacional del país desde España anuncia lo siguiente y titula La policía investiga la salud mental del copiloto que estrelló el avión. Incautados en la casa de Lubitz, un ordenador, bolsas y cajas con documentos personales. La investigación sobre el siniestro del Airbus A320 en los Alpes el pasado martes. Se centra este viernes en analizar la salud mental de Andreas Lubitz, de 27 años de edad. El copiloto de Germanwings que supuestamente estrelló de forma voluntaria el avión. Según informa el semanario alemán Der Spiegel, la policía ha hallado indicios significativos que probarían la inestabilidad psicológica de Lubitz. Para este mediodía se espera un comunicado de la Fiscalía de Dusseldorf, la ciudad a la que se dirigía el aparato, en el que se aclare esta y otras informaciones que aún no han sido confirmadas oficialmente. Pero seguimos hablando del tema en noticias internacionales. Y es el tema de la semana, sin duda a nivel internacional, el trágico accidente de la aeronave de la empresa Germanwings, que se estrelló en los Alpes franceses y que dejó 150 víctimas mortales. La Fiscalía Francesa reveló que el copiloto Andreas Lubitz habría provocado voluntariamente la caída del avión. Esto según revelaron las grabaciones de una de las cajas negras encontradas. Le damos la explicación a continuación. El Airbus A320 de Germanwings despegó de Barcelona con destino a Dusseldorf a las 10 horas local, con 144 pasajeros y seis tripulantes a bordo. Atravesó el mar Mediterráneo y alcanzó una altitud crucero de 10.000 metros a las 10.22. A las 10.30 y a 11.400 metros, los controladores aéreos de Exxon-Provence pasaron a encargarse del vuelo. Indicaron al piloto mantener el nivel de vuelo y contactarlos más tarde. El piloto confirmó. Según la grabación de la caja negra, el comandante de a bordo salió de la cabina dejando al copiloto a cargo. A las 10.31 el avión comenzó a descender sin autorización. Los controladores intentaron establecer contacto, pero no obtuvieron respuesta. La caja negra reveló que el copiloto activó el descenso del aparato. El avión continuó bajando y el control aéreo emitió una alerta a las 10.35. A las 10.40 y a solo 2.000 metros de altitud, la aeronave desapareció de los radares. El comandante intentó forzar la puerta de la cabina sin éxito. La caída duró ocho minutos. El avión se estrelló a 700 kilómetros por hora en los Alpes franceses a 1.500 metros de altura. Información en bolsas y cajas. Fueron retiradas varias evidencias de la casa de los padres de Andreas Lubitz, copiloto de la aeronave de German Wings. Lubitz, de 27 años, vivía en la localidad de Renania, palatinando con sus padres y tenía un récord de vuelo y de vida impecables. Tras las revisiones se incautó una computadora y se procedió al traslado de un hombre, cuya identidad se desconoce por ahora, pero que fue cubierto con una chaqueta y subido a una camioneta conjuntamente a la evidencia. El joven alemán se encerró a solas en la cabina del vuelo de German Wings 95-25 y lo puso en camino de chocar contra una montaña de los Alpes. Hasta ahora ni la policía ni la fiscalía ofrecen motivos concretos de por qué Lubitz tomó la determinación de estrellar la aeronave a una velocidad de 700 kilómetros por hora, como acabamos de escuchar. Los funcionarios franceses y alemanes dijeron que no había indicios de que era un terrorista ciudadano alemán. Se unió a la aerolínea de bajo costo en septiembre de 2013 y tenía solo 630 horas de vuelo en comparación con las 6.000 horas del piloto oficial. Y a raíz de que solo una persona estuviera en cabina, al menos cuatro aerolíneas en el mundo decidieron modificar sus reglas de inmediato y a partir de hoy tendrán a un segundo miembro de la tripulación en la cabina en todo momento. Estados Unidos ya requiere de dos miembros de la tripulación para estar en la cabina en todo momento, pero muchos otros países no lo hacen, lo que permite a los pilotos que salgan a cubierta, usar el baño y comer algo mientras uno de ellos está en los controles. Air Canada, Norway, Air Shuttle, EasyJet Británica, Air Berlin y afirmaron que era cuestión de horas para introducir el requisito de dos miembros en la tripulación que estén en la cabina del piloto en todo momento. Air Canada fue la primera aerolínea fuera de Estados Unidos en poner en marcha esta nueva medida. Seguimos con más, son las 6.25. Gracias Ale, bueno, más adelante vamos a seguir con la información internacional. Este día ya en unas horas va a iniciar entonces el sistema de protección para las personas que van a vacacionar en esta Semana Santa, sí, el sistema de Sinaprese. Nosotros tenemos algunas recomendaciones que están lanzando para que usted las tome en cuenta, sí. Veamos entonces lo que están recomendando para esta Semana Santa. Si viajan en autobús, evite subirse en autobuses sobrecargados. Al abordar o descender, espere que el autobús se detenga. Si lleva a niños, tómenos de la mano y colóqueles un gafete con su nombre, dirección y teléfono. El número de emergencias a nivel nacional es el 1566 para que usted informe de lo que está ocurriendo en su área. Y si tiene alguna dificultad en sus vacaciones esta Semana Santa, como dijimos, este día, bueno, realmente a la medianoche ya se pone en marcha el Sinaprese. Tenemos que seguir con esto y más. Vamos a ver entonces algunas otras recomendaciones. Prepárate para disfrutar, para compartir, para divertirte, para conocer, para reflexionar, para relajarte, para viajar. Que nosotros estamos preparados para cuidarte. Sinaprese, trabajando por tu seguridad. Bueno, ahí está entonces, ya sabe, el número de emergencia 1566 por cualquier eventualidad que pueda encontrar esta Semana Santa. Tenemos que seguir con más esta mañana. Bayron Morales, encargado de darnos los deportes este día. Bayron, cuéntanos. Vamos a ver cuál es la portada de Todo Deportes hoy en Prensa Libre, para que usted esté ya enterado desde temprano qué es lo que puede encontrar en este diario. Probarán las piezas. Bicolor se mide ante Canadá en Amistoso. La última vez que la selección guatemalteca se enfrentó al combinado canadiense en la eliminatoria mundialista fue el 17 de noviembre del 2004. Se perdió 0 con 1 gol. Esto es lo que usted puede encontrar hoy en la portada de Todo Deportes de Prensa Libre. Pero bueno, vamos a seguir con el mundo del deporte. Destacamos la decimoquinta jornada de la Liga Mayor de Fútbol, donde comunicaciones y municipal no jugarán. Xuchitepec y Antigua Guatemala buscarán alcanzar en puntos el primer lugar. Vemos el siguiente. Este fin de semana se realizará la decimoquinta fecha del torneo Clausura, con solo cuatro partidos debido a que comunicaciones y municipal. Por aportar más de tres jugadores en selección guatemalteca, reprogramaron sus compromisos. 30, Marquense y Malacateco, respectivamente. La jornada arranca al sábado a las 3 de la tarde con el partido entre Universidad de San Carlos 30 Antigua Guatemala. Los estudiosos ahora con nuevo entrenador buscarán volver a la zona de clasificación. Antigua, por su parte, está muy cerca de alcanzar el primer lugar. A las 6 de la tarde, Xuchitepec recibe a los halcones de la mesilla. Los venados necesitan la victoria para ascender al segundo lugar de la tabla. Además, tienen dos suspendidos. Los fronterizos, por su parte, continúan en zona del repechaje y necesitan urgentemente la victoria. A las 8 de la noche, Xelajú será local frente a Pitapa. Los chivos no contarán con tres jugadores suspendidos, mientras los loros. Con la victoria, los mantendrán en la zona de clasificación. Además, cuentan con dos bajas y aún es duda Adriana Pelanís por lesión. Y el último juego de esta jornada se realizará el domingo a las 3 de la tarde entre Guastatoya frente a Guatepeque. Los orientales aún aspiran a clasificar entre los 6 a la ronda final. Guatepeque, por su parte, estrena técnico al chileno Sergio Pardo y buscarán salir de la zona del descenso directo. Los partidos Comunicaciones Frenta Marquese y Malacateco Ante Municipal se jugarán en el mes de abril. Para Viva la Mañana, Luis López. Más adelante seguiremos repasando el deporte nacional e internacional. Seguimos con más semana. Gracias Bayron. Más adelante entonces regresamos contigo. Pero es tiempo de conocer qué pasaba un día como hoy, sí, un 27 de marzo. Nos vamos con Rubén para que nos cuente.